A falta de dos pruebas clasificatorias antes de la final del mes de noviembre, el circuito de Madrid de profesionales visitó el campo segoviano de la Faisanera, donde se vivió una intensa jornada. Con un importante fil de jugadores, el primer protagonista del día fue el amateur Alfonso Morales, que presentó una tarjeta de 66 golpes, 5 bajo par, para liderar la clasificación durante buena parte de la jornada. Sin embargo, prácticamente al tiempo que el joven Abulense entregaba su tarjeta, Pablo Herrería ya presentaba menos 6 al paso por el hoyo 10, llegando a ponerse con menos 9 en el 16 y terminar batiendo el récord del campo con 63 golpes, 8 bajo par. Bueno Pablo, enhorabuena, vaya vueltón en esta inauguración de Palmarés esta temporada, rompiendo además el récord del campo aquí en la Faisanera. Sí, muchas gracias. Muy contento, sí, sí, la verdad que he jugado muy bien, le he pegado bien, he hecho todo bien y salvo algún error por ahí un poco catastrófico, pues muy satisfecho con la vuelta. Oye, fíjate que un ratito antes de salir preguntabas al director del torneo si se colocaba bola y te ha dicho no, porque si no, no te puedo anotar el récord del campo y te lo has hecho a mí, ¿eh? Desde luego he confiado más en mí que yo mismo, pero mira, pues un récord de campo, hace ilusión. Bueno, ¿cómo ha sido esa vuelta? Cuéntame. Pues mira, empecé un poco regular, hasta el hoyo 4 así, que luego he echado un montón de veris seguidos, he metido una bola de 50 metros y ya todo iba súper fácil. Y los 9 segundos no he jugado muy bien, pero he metido un buen par de 16 y un verde de milagro en el 18. Y luego en el 17 he hecho un doble bogey muy tonto, muy... no sé por qué. Me salí un poquito fuerte desde el T y he hecho, no sé, una tontería, pero bueno. Bueno, eso quiere decir que en el 18 da tiempo a tocar, ¿no? Sí, se puede hacer pocas haciendo de todo. Haciendo de todo. Oye, Pablo, este récord del campo suena muy grandilocuente, ¿no? Y parece que todo el mundo busca siempre el romper algún campo. ¿Tú cuántos récords tienes? Ah, ni idea. Yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que este es el primero, no lo sé, pero me imagino que sea el primero. Y si quieres haber molestado en contarlo, ¿no? Ojalá lo supiera, pero ojalá tuviese un montón. Y esto no es alguien ahora hablando, pero yo creo que ninguno. Bueno, pero no es ninguno acabar el circuito de Madrid y ya está. Y tal vez me vayas a jugar las playas del circuito asiático en enero, en febrero, no sé cuándo son este año. Pero bueno, de eso queda mucho y ya veremos cómo estoy. Tú fuiste de los primeros en ir de Asia y te has ganado de volver allí. Bueno, de los primeros en jugarlo, en jugar el circuito, porque en ir estuvo ya... Fui como el cuarto, quinto ya. O sea, que ya había más gente que conocía aquello. Bueno, ¿con tarjetas? ¿Con tarjetas? Sí, Colomo y yo, los primeros. Y ya no volver. Bueno, pues a ver si es suerte, entonces. Te espero, muchas gracias. En segunda posición, empatado con el amateur, acababa José Manuel Mancebo, seguido a dos golpes por Álvaro Salto y Jacobo Pastor, en un total de nueve jugadores que lograron imponerse al campo que dirige Gonzalo Ruiz de la Torre. Bueno, Gonzalo, visita del circuito de Madrid a la Faisanera, además hoy con un ganador de excepción porque así ha hecho con el récord del campo. La verdad es que me he quedado asustado, es un súper récord, además es un gran jugador, aparte de ser un gran jugador, es una gran persona, Pablo, y me ha comentado que incluso hasta el día de 2017 ha hecho un doble bogeo, o sea que ha sido estratosférico, podríamos decir. ¿Cómo siente el director del club que la revienta en el campo? Pues oye, encantados, la verdad es que este año quizás las salidas están un poco más adelantadas, pero no se ha colocado bola, el campo está bien, los greenes sí que es verdad que había un jugador que me ha dicho que le hubiera gustado un poco más de velocidad, estamos trabajando en ello, pero es un placer tener un récord así porque además el jugador lo merece. Gonzalo, el campo está bien, está muy claro, y eso se debe de repercutir en visitas, en greenfields, ¿se va notando ya esto? Sí, hemos tenido una gran ayuda este año con la nueva casa club, ha sido el comentario unánime de todos los jugadores que hemos pasado de una casa club mini choza, por decirlo de alguna manera, a una super casa club que casi no la sale en toda España, y eso pues ayuda, tanto en el servicio de boogies, de carros eléctricos, de servicio de comidas, de los vestuarios, estamos la verdad es que muy orgullosos, y además habréis visto que se está trabajando en el Palacio de Congresos de Segovia, que era la que utiliza la otra parte del edificio, y lo cual todavía aportará mucho más. Bueno, de una buena escuela, que la ha llevado David Pastor, y que, bueno, pues hemos visto que funciona tan bien, tan bien, que un amateur invitado ha ostentado el liderato en buena parte del día con 66 golpes. Sí, la verdad es que Alfonso Morales Aparicio, que por cierto fue alumno mío hace unos años, el que ahora está trabajando con Kiko Luna, y había hecho menos 5, he comido con él y con su padre, estaban muy contentos, y bueno, a la última hora ha llegado Pablo, que hay que felicitarle, como he dicho antes, y ha batido ese récord, pero al chico se le ha encantado, tiene 17 años y es una gran promesa.